Hola amigos, pues aquí estoy con la Africa Twin modelo 2021, la versión estándar. Como veis de entrada se ve la cúpula pequeña que a duras penas cubre la pantalla táctil y esto para mí fue una de las cosas que no me gustó de esta versión estándar que a nivel aerodinámico la verdad que no protege absolutamente nada. En esta moto vas en posición erguida prácticamente completamente recto perpendicular a la silla y el viento te da muy fuerte en el pecho. Yo soy una persona alta, mido 1.87 y la verdad que circulando ya a velocidad y con viento de frente te da muy fuerte. Además de que con este manillar de más de 80 centímetros vas como un paracaídas al viento. Entonces se siente muchísimo la carga y la resistencia del viento cuando tienes esta cúpula tan pequeña. Obviamente la versión Adventure tiene la cúpula alta y supongo que no tendrás este problema. No tuve la oportunidad de probarla porque no la tienen en el concesionario. De prueba solamente tenían esta en DCD y pues fue una de las cosas que yo creo que no son tan graves. A nivel de comodidad pues la sentí bastante cómoda. Pues en parado mis pies llegaban, mis talones llegaban perfectamente al suelo sin problema, con muchísima estabilidad. La moto para mi estatura y mi peso, 85 kilos de peso, pues me horma perfectamente. Una de las razones también por la que considero esta moto porque tiene una buena talla para mí. Tiene un peso que puedo controlar, un peso que puedo manejar, me puedo subir sin problema y en parado la llevo muy bien. Yo creo que es una moto ideal para una persona alta y una persona alta se ve bien. En una moto como esta. Para las personas cortas pues obviamente van en puntillas, se les dificulta un poco más manipular la moto. Pero ya cuando vas en marcha ya la moto básicamente se vuelve muy ligera y muy fácil de manejar. Como mencioné antes, la cúpula pues no ayuda absolutamente nada a la aerodinámica. Si me comprase la versión estándar, obviamente lo primero que haría sería cambiarle la cúpula. He estado considerando comprarme esta moto, no sé si esta o la Adventure. Estoy más decantado por comprarme la Adventure, pero es una pasta. Son casi 20.000 euros lo que costaría la Adventure. Esta unos 17.000 con DCT, obviamente. Si me compro la Africa Twin, obviamente sería la versión con DCT. No le veo mucho sentido comprarse una Africa Twin manual, ya que yo creo que el encanto de esta moto es esta maravilla de transmisión. A mí me encantó muchísimo. Yo probé la 2016 en su momento, la primera edición. Y me pareció muy interesante este sistema nuevo de embrague automático. Se siente muy cómodo y la moto, obviamente, el embragado lo hace de una manera óptima y eficiente. Lo que se va a reflejar en los niveles de consumo de carburante. Yo lo tengo absolutamente claro. Si me compro la Africa Twin, va a ser la DCT. Así me cueste 1.000 euros más y me pese más la moto. Porque sé que a largo plazo me va a ser más cómodo y me va a ayudar y me va a gestionar mucho mejor el consumo de la moto. Sobre todo en ciudad, donde es muy fastidioso con todos los semáforos que hay en Barcelona. El andar embragando todo el tiempo. Además de que te dañan las zapatillas, tienes que siempre utilizar el cobertor, el cubre de zapatos este. Que es incómodo, a veces se te olvida. Bueno, en fin. Entonces yo prefiero andar automático, tranquilo. Y obviamente en carretera no tienes que embragar tanto. Tener embragues tampoco es que tenga mucho sentido. A menos que vayas a nivel off-road. Yo no hago off-road. Entonces, en ese sentido considero que el DCT para mí sería una de las razones para comprar esta moto. Pues aquí ya estoy en Montjuic, que es una zona muy buena para probar la moto en desnivel. Pues obviamente en asfalto. Y quería probar el cambio de marchas en semiautomático con las levas de la piña izquierda. Con estos botones de más y menos que tiene. Y ver qué tal va el freno de motor y el cambio de marchas ahí. Pues el DCT a mí me sorprendió gratamente. Y siempre me ha sorprendido la manera tan suave y tan respetuosa en que va haciendo el cambio de marchas. Básicamente con un clic muy sutil que se siente en el motor. Y la verdad que es una de las cosas más fascinantes de esta moto. Y una de las características que más me gustan. Aquí, obviamente, lo que quería probar era qué tal iba la frenada en bajada. Y la verdad que me sorprendió gratamente. Porque esto es una de las preocupaciones que yo tenía con la moto. Porque el embrague o la bajada de marchas la utilizo mucho para poder frenar la moto. Ayuda muchísimo a la desaceleración de la moto. Y te ahorra también el desgaste del freno delantero. Yo, en la V-Strom, como es una moto que tiene una transmisión muy dura. Que se te cala en el momento que tú sueltas el acelerador. ¡Bum! Se te baja la moto. Porque la transmisión inmediatamente desacelera. Tiene un frenado muy potente de motor. Y con esta quería ver qué tal iba. Y la verdad que me sorprendió gratamente. Porque en bajada, bajándole las marchas con la leva. Simplemente presionando un botón. Responde muy bien. Y la moto logra desacelerar. Sí, las marchas se sienten suaves. Obviamente no se te hunde como la V-Strom. Ni el freno es tan agresivo. Pero sí, es una desaceleración segura. Y bastante agradable. Aquí estoy tratando de probar el giro de 180 grados. En una calle estrecha. Y la verdad que lo hice bien. Obviamente no puse los pies en el suelo. Pero sí tuve que sacar la pierna un poco para estabilizar. Y la verdad que el radio de giro está bastante aceptable. Y se pudo hacer muy bien. Lo bueno de la transmisión es como va con un coche automático. Como los semiautomáticos también. Que tienen las levas de cambio de marchas en el manillar. En esta, las levas van con botones. Y cuando estás, aunque estés en D. Ella va a responder a las órdenes que le des con la leva en cambio de marchas. Y la mantiene. Siempre y cuando no aceleres. Entonces, en ese sentido, pienso que la moto te puede brindar una seguridad cuando necesites bajar de velocidad con motor. Y lo hace muy bien. Era una de mis preocupaciones y la verdad que me gustó mucho. Aquí estoy tratando de entrar nuevamente en esta subida. Y probar la aceleración de la moto. La verdad que la moto en sí responde muy bien. Pero, esta potencia que tiene, también se refleja en la vibración del chasis. Este chasis, al ser de acero, supongo que transmite mucho más la vibración. Por la rigidez del acero. Y se siente mucho la vibración en el manillar, debajo del asiento y en los reposapiés. Entonces, puedo sentir el metal y el golpeteo de los pistones en el reposapiés. Me sorprendió bastante eso. No a un nivel incómodo y fatigante, pero sí se siente esta vibración. Obviamente, la moto, a diferencia de las ondas tradicionales que tratan de ser motos muy respetuosas, motos muy silenciosas, motos con mucha potencia. Pero, muy sutil y respetuosa en la conducción y en el sonido. Esta es más cañera. Va más agresiva, va vibrando, va más briosa y un poquito más nerviosa. No es una KTM, no es una dos tiempos, pero sí se siente bastante la potencia en toda la sensación de conducción. Y fue una de las cosas que me sorprendió bastante en comparación a la 2016, que se veía más en ese corte onda de la moto más conservadora. Esta moto ya está tirando a ser una moto más agresiva para un tipo de conductor más animal. Definitivamente, con esta puedes darle caña y tienes un motor para rato. Hablando de ese tema, el sonido de la moto, el sonido del exhausto es bastante alto. Yo llevo el showy, lo llevaba cerrado, con la visera cerrada, y lo sentía muy fuerte. No a un nivel estridente que te deje sordo, pero sí bastante alto. Inclusive, conduciendo, me entró una llamada y no podía escuchar al otro, porque el sonido era muy alto. Entonces, había dos factores. El viento, porque la visera obviamente no te cubre el viento. Y segundo, el ruido del motor no me permitió escucharla. Tuvo que subir el volumen y aún así no alcanzaba a escucharse bien. Tenía que bajar un poco el acelerador para poder escuchar la persona del otro lado. Eso es una de las cosas que yo me pregunto y que me despertó más inquietudes con respecto a esta moto. Ya que en trayecto largo, tengo la duda si esta moto me va a fatigar con la vibración. Me va a fastidiar o me va a fatigar con el ruido. En un viaje de 3.000, 4.000 kilómetros, que es más o menos lo que yo hago en una salida de verano. Me tiro unos cuantos días, una semana, dos semanas con mucho. Y le doy más o menos unos 3.000 a 4.000 kilómetros. No sé, andando en esta moto, trayectos de 300, 500 kilómetros, cómo quedes cuando te bajes de la moto. Si quedarás con los dedos dormidos, con las piernas dormidas, con hormigueos, con pitido en los oídos. Esa es la única cosa que me queda una duda. Obviamente en dos horas, estando en esta moto, no lo vas a percibir. Esto simplemente en un trayecto largo, solamente lo podré saber. Y es una de las inquietudes que tengo con respecto a esta moto. No me interesa, la verdad, para nada, estar en una moto que me va a dejar la hormigueo en las manos. Porque ya me pasó con la V-Strom en un viaje a Marruecos de 4.000 kilómetros. No tenía el anti-hormigueo este, que es el Crumb Buster, que es una palanquita que va en el acelerador. Que te permite apoyar la palma de la mano abierta sobre el acelerador para tener que acelerar sin tener que apretar el puño. Y esto reduce muchísimo el adormecimiento de las manos en trayecto largo. Esto me sirvió mucho después de aprender la lección en Marruecos, porque duré casi dos semanas con la mano dormida por la vibración en la moto. En esta moto sospecho que me puede pasar lo mismo. Y el ruido, no sé si llega un momento en donde me llega a fastidiar. El tubo de serie, obviamente, está confeccionado para ser ruidoso y creo que ha tenido muy buena aceptación. La verdad que es muy excitante, te da mucha adrenalina, sientes el motor a tope. Y la verdad que da gusto ese sonido de la moto. Es un sonido que tiene una cadencia relajada, pero agresiva. Pero también es un motor, es un ruido que no te va a ensordecer, por lo menos en una salida. Y que, aunque pueda fastidiarlo un poco a un conductor o a una persona que está en la calle, pienso que es un ruido que no es como el de una Harley, ¿sabes? No es como el de un tubo deportivo de estos altamente ruidosos, pero sí es un tubo que tiene un sonido bastante potente. Es, obviamente, el sonido de una bicilíndrica, que va con una cadencia muy agradable, con un ritmo muy suave, pero igual es alto. Entonces, no sé si esto, a largo plazo, pueda llegar a fatigar. Fue una de las cosas que más me inquietó. Obviamente, aquí probando en el modo carretera, la moto va súper bien. Obviamente, aquí estoy recibiendo unas ráfagas de viento muy fuertes, por la velocidad, más que todo. No había viento aparente en Barcelona. Pero, obviamente, circulando a más de 100, sí se siente un viento muy fuerte en el pecho, ya que aquí vas como un paracaídas al viento con esta pantallita tan pequeña. Fue una de las cosas que yo cambiaría en esta moto. Obviamente, en la versión S, en la Adventure, tendría que probar la cúpula de serie alta, a ver si se va a resolver este tema del viento. Pero, en carretera, me sentí cómodo, me sentí seguro. Los retrovisores, obviamente, para andar en ciudad son lo mínimo requerido. Son pequeños. Como veis, aquí se ve el coche atrás. Pero, me pasó un par de veces que no pude ver una scooter que venía atrás y me la atravesé un poco. Pero, del resto, los retrovisores muy bien. Mucho mejor que los redondos que tenía antes. Me gustan muchísimo más estos. Y, del resto, yo pienso que, a nivel carretera, yo pienso que es una moto muy adecuada. Te sientes muy seguro. Lo único que, obviamente, la posición de conducción aquí no es la más aerodinámica. Y necesitas una cúpula en condiciones que te permita circular con más tranquilidad. Pues, del resto, esta moto es algo que aún estoy considerando. La Honda la vende por 19.800 euros la Adventure, que es la que yo me compraría, por muchas razones. Principalmente, por la suspensión electrónica. Por el sistema inercial que tiene. Que, además, te da las intermitentes estas direccionales que se van iluminando en la tumbada. Tiene las maletas. Tiene la cúpula alta. Bueno, son unas chorradas que, la verdad, si te vas a dejar 16.000, ¿por qué no dejarte 2.000 más? Y tener la moto que, verdaderamente, te va a gustar. Porque, al final, te los vas a terminar gastando en la cúpula. Vas a tener que comprar las maletas que te cuestan unos 1.000 euros. Y, básicamente, es tener la moto, como quieras, ya de concesionario. Entonces, el coste sí es alto. La financiación Honda Plus te permite dar una entrada mínima de 2.700 euros, más o menos. Que es un tipo de leasing con cuotas, más o menos, de unos 180 mensual. 200 y pico con esta entrada durante 37 meses. Y, en la última cuota, te queda un valor residual de unos 7.000 euros, más o menos. Que es el 30% del valor de la moto. Y, ahí, en ese momento, tú decides si quieres quedarte con la moto. O, la quieres cambiar por una nueva. O, entregarla al concesionario y quedar como si nada. Entonces, la moto, si la entregas al final, es como si la hubieras alquilado durante todo este tiempo. Obviamente, en 3 años, puedes tomar la decisión. Puedes decidir si te quieres quedar con la moto. Pagas todo de golpe o refinancias ese 30%, que pueden ser unos 6.000 y pico, 7.000 euros. Y, continuas pagándola por otros 3 años. Y, bueno, quedas con una moto ya para los años que te queden. O, simplemente cambiarla por el modelo 2024, 2025, cuando la vayas a cambiar. Honda, obviamente, te recibe esta moto. Te tasa la moto por el valor, la depreciación que ha tenido durante esos 37 meses. Ese valor lo agrega a la nueva moto, a la compra de la nueva moto. Y, refinancias lo que cueste el remanente. Y, vuelves a financiarla. Y, así, te mantienes cada 3 años cambiando de moto nueva. A mí me parece un poco corto usar una moto por 3 años. Yo la Vestrom la tuve durante 7. Y, no me he quedado con ella más tiempo. Simplemente porque ya es un tema que tiene demasiados kilómetros. Otro tema que tiene este leasing es que tiene un límite de 10.000 kilómetros al año. Si te pasas de los 10.000, pues ya se te sube la cuota. Que es, básicamente, el rodaje promedio de esta moto para que no se devalúe tanto. Para que cuando la entregues al concesionario tenga unos 35.000 kilómetros como mucho, 40.000 como mucho. Y tenga un valor comercial más aceptable para ello si la quieres cambiar o la quieres vender o la quieres cambiar de propietario. Entonces, aún lo estoy considerando. Es pasta. Son 19.000 euros. 20.000 euros, prácticamente. Pero lo bueno que tiene este sistema de Onda Plus es que, además de la financiación, la tasa de interés es, la reviso aquí. Es de el TAE, que es la tasa de interés. Es del 3,76, que es muy bueno. Mucho menor que la tasa que te puede dar un banco. Y, además de eso, incluye un descuento en el seguro. Y puedes escoger entre el seguro a terceros básico, el seguro contra el robo o el seguro a todo riesgo. Creo que aquí, con seguro incluido, me salía, con una entrada de 5.000 euros, una cuota de 177. Que es, básicamente, un poco más de lo que pago por el móvil y el internet de casa. Me cambio de compañía y ya tengo media cuota pagada de la moto. Y, además, incluye una extensión de la garantía de los 12 meses en la moto. Entonces, una garantía Onda que te da más seguridad de 48 meses, que es el plan que yo tomé. Pero es una consideración grande. Este es un coste que es, básicamente, lo que te costaría un coche nuevo. Un Seat Arona, por ejemplo, te está rondando más o menos alrededor de los mismos 20.000 euros. Un Seat Ateca de segunda mano, más o menos unos 20.000 euros. Estamos hablando de un SUV. Un 5 puertas, más o menos unos 20.000 euros. O un coche pequeño, nuevo, te costaría, sí, más o menos lo mismo que esta moto. No tiene las mismas prestaciones, obviamente, la moto que el coche. Si vas a utilizar la moto todos los días, vas a viajar, le vas a amortizar, yo pienso que sí vale la pena. Si piensas que no es necesario tener un coche y para ti el vehículo ideal es tener una moto en vez de un coche, a lo mejor tener la Africa Twin es una buena opción. Para mí, obviamente, la Africa Twin es una gran opción porque yo me muero en Barcelona. Me parece una buena moto para andar en ciudad. El modo urbano, que lo estoy probando ahora, va muy bien. Las marchas van mucho más suaves. La aceleración no va tan agresiva y la moto va suavecita. Es un vehículo ideal. Obviamente, con estos planes, tienes que tener la moto bien cuidada. Para que cuando la vayas a entregar, te la pasen bien. Tienes que tenerla guardada en garaje. Eso es un coste extra. Un garaje de moto en el centro de Barcelona está rondando unos 30, 40 euros. Más o menos el mes. Entonces, obviamente, son gastos que se van sumando al coste de la moto. Pero que, obviamente, son inferiores a los gastos que te da un coche. Pero hay que tener mucho más cuidado porque una moto, una caída de una moto, puede producirte un daño. Por lo tanto, de los 100 a los 300 euros. O una vandalizada. Algún canalla, un vándalo que te quiera partir la pantalla o te quiera rayar o cortar el sillín. Que fue lo que me pasó a mí. Un vándalo vino y le pasó una navaja al sillín. También, en el caso de la V-Strom, fueron unos 60 euros que me costó reemplazar el sillín. El otro día, un tío, la dejé en el caballete central. Y, seguramente, alguien en una scooter se sintió incómodo. Que, metiendo su moto en el espacio de parking y vino y me pateó la moto, se cayó. Se le partieron los dos intermitentes. Esos fueron unos 250 euros. Nada más en la V-Strom. No me imagino lo que costaría en una Africa Twin dejándola en la calle. Que alguien te la patee, te la corte con una navaja. O te la raye. O un coche le pegue y te dañe el chasis. O te dañe una llanta. Entonces, son cosas que hay que tener en consideración. Y moto que, obviamente, hay que hacer una inversión extra para tenerla cuidada en garaje. Cuando salgas a la calle, meterla en un parking y cosas así. Son preocupaciones extras que no tenías con la V-Strom. Porque, obviamente, la V-Strom es una moto que yo siempre la tuve en la calle. Nunca le pagué garaje porque no lo consideré necesario. Es una moto que ya tenía, cuando la compré, 40.000 kilómetros. Ya tenía caídas. Ya tenía un desgaste. No me importaba mucho si alguien la rayaba, si la tumbaban. Pues la recogía de donde estaba. Si sufría un daño que me iba a impedir la conducción. En el caso de los intermitentes, obviamente, me los partieron. Y no podía circular sin intermitentes. Me lo pudo pagar. El sillín, cuando me lo cortaron con la navaja, no pasaba más nada. Porque aún podía seguir montando la moto. Pero igual, si la quiero vender, se lo tuve que cambiar por uno nuevo. Y cosas así. Y detalles que tuve que tener en cuenta con esta moto. Pero que al final yo podía dormir tranquilo, ¿sabes? Con esa moto en la calle. Porque sabía que por más que le pasara algo, el daño no iba a ser muy costoso. En esta moto, obviamente, cualquier tontería te puede salir por 300 euros. Y para evitarse dolores de cabeza, pues seguro a todo riesgo. Y garaje. Y un garaje seguro. Con cámaras. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Ah, y otra cosa que incluye el Honda Plus. Aquí te regalan el localizador GPS. Que si te la roban, o si te la mueven, o lo que sea. Tú puedes estar revisando la moto en donde está. Y si te la roban, pues lo puedes notificar a la policía. Y te la pueden encontrar. Entonces, son como estas cositas. Estas cosas buenas. Que a pesar de, claro, el coste elevado. Tienes unos beneficios cuando tienes una moto nueva. Que tienes sus garantías. Y pues eso fue lo que me ha gustado a mí. De la financiación Honda Plus. Aún lo estoy considerando. Chicos, si tenéis algún consejo. Si hay algún, alguien que me pueda aconsejar. Si me la compro o no. O si me desaconseja de comprarme el Africa Twin. El Adventure. Por favor, dejadme la opinión en el video. Y pues gracias por ver. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!